qué onda familia bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal este día tenemos una aventura especial son las 5 de la mañana y nos aventuramos a un día de pesca y así es que acompáñenme para ver este vídeo para los que se preguntan cuál es el costo de este viaje el costo es de 300 dólares por persona y a tener derecho a 10 pescados y 10 cangrejos al final del día pero lo más que lo más que todo para mí es la experiencia es es un viaje muy bonito un viaje que es primera vez que lo hago pero siempre lo había querido hacer muy bien bicho ya ingresamos al bote al barco como pueden ver aquí están son como 30 cañas de pescar que ellos ponen acá a las orillas del barco cuando vos ingresas básicamente firmas un papel y luego agarras el puesto que vos querás en el barco así es que si andas buzo y te levantas temprano agarras un buen puesto y si no ya la regaste te va a tocar donde pega más el viento y el frío acá como pueden ver acá está otro barco que va a salir no es el donde vamos nosotros pero es igual el barco nosotros se llama tiger fish que se traduce a pez tigre así es que aquí como pueden ver ahí están todas las líneas de las cañas y esos sacos que te dejan acá esos sacos son para que pongas tus pescados también tienen este para que pongas tu cangrejo porque van a tirar unas unas canastas de que le ponen pollo para agarrar los cangrejos así es que ya estamos casi listos y donde va el capi ahorita estamos esperando el resto del grupo que somos como unos 28 o 30 creo y ya muy bien aquí como pueden ver el capitán estaba preparando la carnada que vamos a usar más adelante en el vídeo con las cañas de pesca creo que lo que está limpiando es un calamar y luego lo va a partir en pedazos para ponérselo en el anzuelo un pequeño detalle que pensé que sería importante grabar y mostrarse a ustedes para que lo vean si ahí está en el parqueo ya dice así está de frío mi gente y nos fuimos nos fuimos dale 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 no dale dale aquí este es un documental que estoy viendo para el nacional geográfico ajá no no el bear grill ajá 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 Gracias, John. Gracias, John. Gracias, John. Gracias, John. Ya te quiero ver, Diablo. Gracias, John. Creo que todo el mundo conoce o tiene una foto de este puente rojo. Este es el puente del Golden Gate. Este. Qué chulada. Acá al fondo está Sabra 5. Saludos. Saludos. Ahí te voy a vender una copia. Ahí te voy a vender una copia. Dichos, qué les parece este hermoso amanecer. Yoda. Chulada. 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 Muy bien. Y aquí, como pueden ver, ya estamos a dos horas y media, más o menos, aproximadamente, dentro del mar. Así es que ya pueden ver cómo cambia el oleaje. Ajá. Y pueden ver un poco más de lo inmenso que es el mar. Y aquí está uno de los ayudantes del capitán que van a empezar a tirar las canastas. para poder agarrar cangrejos. Así es que los dejo con estas imágenes. y ahí están los planes de la ciudad que van a empezar a tener que ir a la zona. No, 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 no. Aquí ya teníamos como 5 o 10 minutos de estar pescando y estos son los resultados. Ya tenía como 4 pescados ahí y aquí está el resultado del compañero que tenía al lado. Wow, nice. Hey mi gente, acabo de terminar el partido de Argentina-México y Argentina ganó 2 a 0. ¡Wow! Aquí ya los ayudantes del capitán ya habían sacado la primer canasta y como pueden ver venía llena de cangrejos. Aquí les estoy dejando unas imágenes para que vean el proceso de cómo es que sacamos los cangrejos del mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dirigimos de regreso a casa, como pueden ver ya al final de la tarde, esto era como alrededor de las 5 de la tarde, ya las cañas ya están en su lugar. Y pueden ver aquí al fondo las imágenes, pueden ver a la bahía de San Francisco y pueden ver el puente de San Francisco nuevamente. Así es que aquí les dejo las siguientes imágenes. Gracias. 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 Día de pesca en San Francisco, en el área de la bahía. Saludos y nos vemos en una nueva aventura. Adiós. Ok mi gente, y así concluye el día de pesca en alta mar. Tenemos cangrejos, tenemos pescados. Así es que gracias por acompañarme en esta nueva aventura y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.